Mi Espíritu está aquí, dice el Señor, te daré de mi fuego. Él te va a llenar, Él te va a llenar. Sí, Señor. Quiero vivir a buscar, quiero vivir a buscar. Quiero vivir a buscar, quiero vivir a buscar. Quiero vivir a buscar, quiero vivir a buscar. Dice el Señor, oye, pon tu mano. Pon tu mano en posición de que tú estás entregando algo. Pon tu mano en posición de que tú le vas a entregar algo al Señor ahora. Esa situación se la va a entregar el Señor ahora. Piensa en esa situación ahora. Oye, piensa en esa situación. Pon tu mano como que tiene algo cargado allí. Y se la va a entregar a Él. Y sobre esa situación tú vas a estar ahora. Porque el Señor te ha dado la victoria. ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! 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 Oh sí Dígalo Oh Oh To cancer response I gotta run over To my family response I gotta run over I wanna run over I wanna run over Fill me up Till I over Come on I wanna win over I wanna win over Say Fill me up Till I over I wanna win over I wanna win over Alleluia Alleluia Si Dice el Señor Come on Come on Dice el Señor Oye pon tu mano Pon tu mano en posición De que tú estás entregando algo Pon tu mano en posición De que tú le vas a entregar algo al Señor ahora Esa situación se la va a entregar el Señor ahora Piensa en esa situación ahora Oye Piensa en esa situación Pon tu mano como que tiene algo cargado allí Y se la va a entregar a Él Y sobre esa situación tú vas a estar ahora Porque el Señor te ha dado la victoria Aleluia Aleluia No, 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 no 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 Fill me up Till I open the door I wanna get over I wanna run over Fill me up Come on Fill me up Till I open the door I wanna run over I wanna run over Every voice says Fill me up Fill me up Till I open the door I'm gonna run over I wanna run over Here we go Do I open the door Till I open the door I wanna run over ¡Gracias! 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 ¡Oh, sí! ¡Déjalo! ¡Oh! ¡Y para que la familia responde 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 I want to run over I want to run over Fill me up Till I overflow Come on I want to run over I want to run over Fill me up Till I overflow I want to run over I want to run over Fill me up Alleluia Alleluia